No lo echen, eso no sé, ay si lo sabes te enseñaré Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la barranca, si quieres comer salitre Torito brinca las trancas, a pa' to' lo que allá viene A pa' to' lo que allá va, mi pensamiento ahí viene Mi pecho con gusto se halla, yo vivo En Brasil hay fútbol en todos lados El aeropuerto de Sao Paulo adaptó una zona especial para que la gente pueda ver los juegos del mundial Mientras espera sus vuelos Deberían de poner algo así en las salas de espera de los centros de salud en México México va ante Holanda Uno de los equipos más goleadores en el presente mundial ¿Qué piensan los fanáticos sobre este partido? ¿Podremos ganarles? Yo pienso que México gana, gana 2-1 Parece que va a ser un partido cerrado, va a ser un partido diferente Pienso que el fútbol es de momentos y los dos llegan en su mejor momento Pero también influye mucho que el mundial sea del lado de América Oye, ¿y tú sí te acuerdas del gol de Luis Hernández? Claro que sí, de hecho es una de las experiencias más gratas que tengo en mi vida Tengo la oportunidad de dedicarme al fútbol Y pienso que ese es un momento importante por el que yo también decido dedicarme al fútbol Sí, bueno, claro, la última jugada, último minuto Viene un balón bombeado, la peinan El matador hace el esfuerzo, ¿no? Un súper esfuerzo Y la puntea y mete el gol del empate que calificaba México Creo que tenemos que ganar, ¿no? Creo que ya se nos quitó el complejo Y creo que es bueno, ¿verdad? Que la excepción le esté echando ganas Y pasamos octavos de lugares Qué bueno, me da gusto ¿A quién le vas? A Brasil A Brasil En México no No Y en otros mundiales no En otros mundiales sí Pero en ese no ¿Tú te acuerdas del gol que metió Luis Hernández contra Holanda? Sí Sí, pero ahorita no De hecho no le voy a México Los que no se cansan de celebrar son los aficionados de Costa Rica Calificaron en primer lugar de su grupo y de manera invicta El 6 de diciembre del 2013, cuando se conoció que estarían en el llamado Grupo de la Muerte Los memes de internet se dieron vuelo con la selección costarricense A la que le daban pocas, muy pocas oportunidades de pasar El futbolista de Ghana, Zuley Muntari, visitó uno de los barrios más pobres de Brasil Además de saludar a la gente, Muntari repartió un poco de dinero entre los habitantes de la zona Convencido de que esta acción podrá ayudarles a comer al menos unos días Nosotros nos vamos con este golazo de James Rodríguez ante Japón ¡Lo queremos en los Pumas! ¡Gracias! 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 ¡No!